Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro que se llama Inteligencia Artificial Abierta. Hoy nos acompañan Matías Dallé y Pedro Ortiz. Muchas gracias a los dos por estar acá. Matías nació en Brasil, se creó en Alemania y estudió en Argentina. Actualmente dirige varios equipos de investigación en Francia, en un centro de investigación de una empresa coreana. Científicamente trabaja en el área de procesamiento del lenguaje natural. En particular se enfoca en investigar grandes modelos neuronales, como los biólogos estudian especies, tratando de entender y viendo cómo influenciarlas. Pedro nació y se crió en Colombia. Hizo un pregrado en Matemáticas en la Universidad Nacional de Colombia y luego un máster en Matemáticas en la Universidad de Ex-Marseille en Francia. Actualmente es doctorante en tercer año en Sopón Université y en el INRIA. Pedro trabaja en procesamiento del lenguaje natural también, pero para el francés histórico e investiga aplicaciones de Machine Learning a las ciencias humanas. Matías y Pedro, los dos en Francia. Vamos a hacer primero un par de preguntitas para que nuestra audiencia sepa un poco más de ustedes y de sus entornos, de dónde están. Matías, estás en Grenoble, ¿no? Así es, y muy contento de estar acá. Muchas gracias por tenerme. Pedro, vos estás en París, ¿no es cierto? Sí, aquí estoy en París. Bueno, contanos, no sé, cómo empezó tu día, cómo es tu vida ahí, un poquito así. Bueno, normalmente, pues esto, pues normalmente iría al INRIA, pero pues hoy decidí pues quedarme en casa y hacer un poco de teletrabajo, porque pues es un poco más cómodo para la entrevista. Últimamente he estado, pues simplemente escribiendo el manuscrito de mi tesis, entonces pues bueno, ahí simplemente he pasado todo el día haciendo bibliografía y redactando un poquito. Y bueno, y también hay que agradecer, pues muchas gracias por la invitación y estoy contenta de estar acá también. Gracias a ustedes por aceptar, es un placer tenerlos hoy. Bueno, este año ha sido uno de los más difíciles para mucha gente en el mundo. ¿Hay algo que hayan aprendido sobre ustedes, sobre su trabajo, sobre el mundo durante este tiempo de pandemia y que quieran compartir con nosotros? Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Una colega mía se fue al Caribe por un casamiento de un primo con él y se quedó trabada allá justo al principio de la pandemia y todas las reuniones eran virtuales. Y tres meses después, un colega o otro colega se enteró de que esta colega estaba en el Caribe y nunca se dio cuenta porque la interacción era igual que con cualquier otra persona por videoconferencia. Entonces, esta impresión de que las distancias geográficas parecen tener menos importancia, al mismo tiempo yo descubrí mucho más en mi microambiente alrededor mío, como las castañas cerca de mi casa. Pero me parece que hemos aprendido todos a valorar las distancias de otra manera y darnos cuenta de que podemos hacer cosas y juntarnos con grupos de personas a pesar de la distancia. Algo que la gente tecnológica capaz que estaba acostumbrada, pero me parece que se expandió a toda la sociedad y yo creo que eso es algo que va a perdurar en los años que vienen. Eso creo que nos ha pasado a muchos, ¿no? Incluso con, no sé, los que tenemos a la familia lejos, es como que ahora que la familia esté a 100 kilómetros o a 1200 o a, es como, este tiempo ha cambiado esas relaciones, ¿no? ¿Tu familia está en Colombia, Pedro? Sí, mi familia está en Colombia. Pues, desafortunadamente ha sido un poco complicado ir. Entonces, pues, bueno, por ahora hemos recurrido a hacer, pues, como todas nuestras reuniones a través de estos medios y, pues, ha sido, pues, digamos, una ventaja porque, pues, también me ha dado la oportunidad de recontactar a ciertas personas de la familia o a veces a ciertos amigos que, pues, no veía hace varios años. Claro, esta distancia como que nos ha acercado a otro grupo de gente. Bueno, vamos entonces al tema específico que nos convoca hoy. Esta charla va a tener dos partes. La primera va a ser sobre el área de inteligencia artificial en la que trabajan Matías y Pedro, que es el procesamiento del lenguaje natural. Y en la segunda parte vamos a hablar sobre un proyecto en particular en el que ellos dos están participando y que incluye a más de 500 investigadores de todo el mundo. Es un ejemplo de software libre y de ciencia abierta. Vamos a ir entonces a la primera parte. ¿Nos podrían contar qué es, para qué se usa el procesamiento del lenguaje natural? ¿Quiénes lo usan y cuán frecuentemente se usa? Pedro, ¿querés ir primero? Dale, dale, y después, yo creo que... Bueno, supongo que todos los oyentes y la gran mayoría de la sociedad actual ha usado en algún momento algo del lenguaje natural, precisamente el lenguaje natural, porque yo creo que el uso más común es la búsqueda por internet. Si uno va a Google o a Bing o Neighbor y vos buscas algo, es la conversión de tu búsqueda que está exprimida en lenguaje natural a la respuesta que puede ser o un documento, o dice, este es el artículo de Wikipedia que tiene tu respuesta, o más y más vemos que la respuesta aparece tal cual como un párrafo al principio de todo. Esos son métodos que están funcionando como... Detrás de eso hay algoritmos de procesamiento del lenguaje natural. Es capaz que un segmento más reducido de la población, los que tienen acceso a un... a un utensilio tipo Alexa en su caso, o que utiliza su teléfono como los asistentes virtuales, cuando uno habla y eso tiene que transcribirse e intentar entenderse lo que está detrás, los algoritmos que están ahí implicados son los de procesamiento del lenguaje natural. Hay muchas otras aplicaciones, capaz que las que más... Otra que afecta a mucha gente, me ha cambiado mi vida, son los traductores automáticos. El hecho de poder ir a... Yo me acuerdo vivamente un viaje de empresa que tuve que hacer a Japón y estaba comprando algo para mis hijos en un negocio y me estaba comunicando completamente con el vendedor por Google Translate. Así que estamos compartiendo la pantalla mutuamente y yo no hubiera podido comprar ese Lego si no hubiera sido por Google Translate en época. Así que esas son unas tecnologías, por lo menos esas tres, que me parece que afectan a gran parte de la población. Bien. Pues como para añadir algo más, pues yo personalmente trabajo en una área que se llama humanidades digitales, pues a veces esto no tiene tanto impacto directo para la gran parte de la población, pero me parece también una aplicación muy interesante de este tipo de tecnologías y este tipo de modelos, porque pues, por ejemplo, una de las cosas que hacemos ahora es tomar documentos antiguos o documentos históricos y realmente indexarlos, estructurarlos, no sé, incluso, como decía Matías, utilizar algunas de estas tecnologías de traducción automática, por ejemplo, para modernizar algunos de estos documentos. Por ejemplo, no sé, en el caso del francés, digamos el francés que se hablaba en el siglo XV o en el siglo XVI, XVII, no es exactamente el mismo francés de hoy en día. Y pues, por ejemplo, hemos estado trabajando con muchos documentos en el laboratorio, en el INREA, que realmente si se los damos a una persona que hable francés hoy en día, va a ser muy difícil que esta persona lo entienda. Entonces, podemos utilizar algunas de estas tecnologías para modernizar o más bien traducir estos documentos de forma que sean entendibles hoy en día. Entonces, es interesante porque, pues, bueno, todo esto se puede utilizar más allá del francés y, pues, es una idea que es como para recuperar ciertos documentos que hacen parte de nuestra historia y que podrían ser interesantes recuperarlos, pues, y difundirlos más abiertamente hoy en día. Claro, y poder buscar dentro de esos documentos, ¿no? Poder digitalizarlos, esas cosas que, bueno, que están... Bueno, y en términos simples, ¿cómo se desarrollan estas tecnologías? Bueno, ha habido varios intentos con métodos diferentes para poder enseñarle a una computadora finalmente a poder comprender la complejidad del lenguaje humano. Los primeros intentos de los años 60 y 70 se basaban sobre querer estructurar la gramática, que es lo que uno aprende en primaria, y poder ponerlo en un formato que la computadora pueda entender y después usar esas gramáticas que la computadora automáticamente con esas gramáticas intenta de estructurar el texto y una vez que estructuró el texto, vos podés saber cuáles son los sustantivos, cuáles son los verbos, por ejemplo, y saber cuáles son los sustantivos y los verbos. Ya hay muchísimas cosas que se pueden hacer con esa información simplemente, como para saber cuál es el objeto de la frase, qué es el sujeto, etcétera, etcétera. Esos métodos funcionaban bastante bien en laboratorio. Uno los ponía en los... los investigadores lo usaban y dentro de sus... Ambiente más bien controlado y los resultados eran satisfactorios. Pero muy pocos, si no ninguno de esos métodos, sobrevivió el ataque de la realidad, que es que el lenguaje que hablamos nosotros es un caos. Y está lleno de interrupciones, está lleno de errores, está lleno de excepciones. Y no ha habido sistema formal, que sea fácil para entender la computadora, que lograra captar todas esas excepciones, que es lo que hace a la riqueza del lenguaje humano. Así que más y más, lo que empezaron a usarse eran métodos que se llaman de aprendizaje artificial, donde la idea es que yo no le digo a la computadora cómo quiero que resuelva el problema, pero le trato de explicar cuál es el problema. Entonces, en el ejemplo de la traducción puede ser, le doy una frase en español, y le doy una traducción a esa misma frase en inglés, y yo le doy muchos ejemplos de eso, o le doy preguntas que yo quisiera hacerle a Google, y le doy la respuesta que viene asociada. Y entonces, yo quiero que la computadora pueda aprender la relación entre la frase en español, la frase en inglés, o entre la pregunta y la respuesta. La manera que yo, uno le quiere enseñar eso a la computadora, es que uno desarrolla un modelo que tiene parámetros, que son valores, números, que de acuerdo a los valores de esos números, la decisión va por un lado o va por otro lado. Entonces, de acuerdo a los valores específicos de uno de esos modelos, uno puede empezar a, por ejemplo, traducir una cierta palabra, y después se traduce otra palabra, etcétera, etcétera. Y la riqueza, la cosa maravillosa, es que los investigadores han desarrollado métodos que pueden darle los valores a esos números de manera automática, simplemente viendo esos ejemplos. Entonces, empieza con una manera aleatoria, se fija cuál es el resultado, puede darse cuenta a qué tan lejos está la traducción al inglés de la verdadera traducción, y usa esa diferencia para ajustar un poquito los valores, y fue intentado de vuelta. Y ahora se fija qué tan lejos está, los ajusta de vuelta un poquito, y eso se hace durante miles, millones, miles de millones de iteraciones, y al final uno llega a unos ciertos valores fijos de esos números que logran traducir frases del español al inglés, aunque nunca haya visto esas frases en español en el origen. A grandes rasgos, todos los métodos hoy en día de inteligencia artificial, al punto que estos métodos se han vuelto sinónimos de inteligencia artificial, están basados en esto, en darle los datos, y darle cada vez menos información sobre eso, como yo deseo que resuelva el problema, y dejar que los algoritmos que se llaman de optimización, los métodos de optimización fijen esos valores para poder aprender cuál es un buen conjunto de valores que pueda, por ejemplo, dar la traducción, o responder preguntas, o cualquiera de estas otras aplicaciones que hemos hablado. Pedro, ¿este tipo de técnicas también se usan para, digamos, para documentos históricos, el lenguaje, este aprendizaje automatizado? Sí, por supuesto. El problema es que a veces para documentos históricos es un poco más complicado, precisamente porque encontrar los datos es difícil. O sea, para complementar un poquito lo que decía Matías, hoy en día, pues los últimos modelos o los últimos algoritmos que hemos desarrollado tienen dos aspectos que me parecen muy importantes. El primero es la representación, es decir, cómo representamos el lenguaje y cómo esa representación influye luego en lo que va a ser la máquina o el algoritmo. Y la segunda son los datos. Respecto a la representación, por ejemplo, últimamente en el laboratorio hemos trabajado mucho con algo que se llama reconocimiento de entidades. No sé, una entidad puede ser, hay varias categorías, por ejemplo, una persona, un lugar, una fecha, no sé, un acontecimiento o un objeto importante histórico. Por ejemplo, para reconocer a una persona, lo que se hace es que normalmente el algoritmo va a empezar a leer el texto y va a encontrar algo como, no sé, el presidente Washington, por decir cualquier cosa. Y, pues, él va a decir, ah, bueno, el presidente Washington es una persona. O va a leer el estado de Washington y va a decir, ah, no, el estado de Washington es un lugar. Ahí está la importancia de cómo representamos, pues, estas, pues, cómo representamos el lenguaje y cómo representamos estas palabras para los, para estos modelos o estos algoritmos. Al principio, normalmente, por ejemplo, para cada palabra teníamos una representación fija. Es decir, que cuando, por ejemplo, mi algoritmo leía Washington, él leía exactamente, pues, tenía exactamente la misma representación para el estado, para el presidente, para, no sé, la ciudad de Washington, D.C. Y últimamente nos hemos dado cuenta que quizás es mejor utilizar todo el contexto de la palabra para, de la frase, perdón, para generar este tipo de representaciones. Entonces, hoy en día, los modelos lo que hacen es que, digamos, tratan una frase o un párrafo completo y luego de tratar ese párrafo completo generan las diferentes representaciones para, pues, los, las palabras o los tokens, pues, ya, 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 ya es otro tipo, pues, otra forma de cortar esto. Pero, bueno, en fin, el punto es que el segundo elemento, el que, el que, que había dicho es los datos. Y, pues, esto es bastante importante porque, pues, para generar estas diferentes representaciones hoy en día necesitamos muchísimos datos. Y esta es una de las cosas, pues, que hemos intentado mejorar es cuál es la procedencia de esos datos y de qué calidad, digamos, son esos datos. Porque, pues, digamos, últimamente hemos recurrido a descargar texto de sitios web y, pues, entrenar, digamos, entrenar estas representaciones o crear estas representaciones a partir de estos textos que vienen de sitios y de páginas web. Y a veces eso no da los mejores resultados. Por ejemplo, para el francés histórico, pues, descargar páginas web y crear unas representaciones a partir de páginas web no va a ser muy consecuente con lo que, con lo que son los textos históricos. Entonces, en francés, del siglo XVI o el siglo XVII. Entonces, es algo que, que me parece importante y con lo que posiblemente se tenga que tener cuidado. Por eso se tenga que trabajar bastante. Y eso, digamos, lo que estabas hablando de, de, de dónde vienen los datos o qué datos usamos. Digamos, ¿cómo se relaciona esto con que se dice que estas tecnologías tienen sesgos dañinos o refuerzan ciertos estereotipos o a veces no representan de la misma manera a distintos grupos de personas? A mí me parece que el, 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 el potencial peligro de estos modelos está en que, antropología, fiso un poco, pero que toman la opinión sobre algo en el, en el, en el, en el ejemplo que yo creo, o sea, puede ser que cuando ven una persona a Washington, tan por sentado de que es el presidente estadounidense y no más cualquier otra persona. El, el ejemplo clásico que muestra un poco los potenciales peligros que pueden tener es que cuando ven las palabras, ahora, ahora van a tener que llorar con el español, pero, doctor, déjame decirlo en inglés, en inglés la palabra para, para, para doctor no es femenina ni masculina. Y la, la, la asunción que uno, que esos modelos muchas veces hacen es que cuando ven a alguien, a quien se refiere como doctor o como abogado o como gerente, dan por sentado que es una persona masculina. Ahora, el, el verdadero peligro que me parece que tienen esos modelos es que, como son muy difíciles de conseguir, podemos hablar de eso en el futuro, que cuestan mucho dinero y hay pocos actores que pueden crearlos, una vez que uno empieza a usar un poco el hecho de que gran parte de la población usa un solo tipo de buscador, por ejemplo, usa una sola aplicación para hacer traducciones y que detrás de eso hay un modelo que tiene esta opinión, por ejemplo, de que un gerente es, eh, eh, laboratorio masculina, hace que todo el mundo se confronta con esas mismas, eh, sesgos de los que vos hablas. Eh, todos tenemos algún tipo de sesgo. El, el problema es que, el, estos sesgos de un tipo de modelo, de golpe se vuelven globales. Y la, la persona que lo articuló para mí en una, muy buena manera, era un, eh, en un libro, salió hace tal cinco años, él se llama Weapons of Math Destruction, las, las armas de destrucción matemáticas, haciendo juego de palabras con, que te suena igual que destrucción masiva, de Cassie O'Neill, y ella ha hablado de los riesgos que tiene los, la, la digitalización creciente, y el, uno de los puntos que ella decía es que cualquier sesgo particular, en el, en, yo voy a mi banquero y quiero sacar un crédito del cine, o ella, tiene cierto sesgo, entonces yo llego con mis zapatillas rotas, y capaz que no tenga tanta gana de darme el crédito, pero no puede ir al, 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 al banquero helado, que capaz que no tiene ese sesgo. Hoy en día los banqueros cada vez más, eh, no toma la decisión ellos mismos, sino un sistema centralizado que toma las decisiones, y, y si ese sistema centralizado tiene un cierto sesgo, de golpe afecta a toda la población. En el lenguaje es, es, es importante porque uno, uno puede hablar del variante delta del coronavirus, o puede hablar del variante indio, y se han usado los dos términos, pero la connotación que conllevan es, es muy distinta, y los dos refieren a la misma entidad, al fin y al cabo, que esta, esta variante que no complica la vida a todos, pero la decisión de cómo llamarlo, eh, las personas pueden tomar decisiones distintas, cuando tienes un solo modelo que decide llamarlo de una manera, y de golpe una gran parte de la población se tiene que, que enfrentar a esos, eh, a ese sesgo que ese, que ese, que ese modelo único tiene, y uno no tiene mucha elección para poder decir, bueno, no, ahora me gustaría usar otro modelo que capaz que tiene otros sesgos, que a mí me conviene un poquito más, o por lo menos que yo sé cuáles son esos otros sesgos. Yo creo que hay algo también importante a, pues, como para retomar el, el, el punto de los datos, y es que precisamente como tomamos muchos de los datos para entrenar estos modelos de sitios web o simplemente de, de internet, a veces nos encontramos con cosas que son, pues, obviamente, yo creo que hoy en día todos sabemos que en internet hay cosas que son bastante dañinas, y el problema es que, eh, digamos el punto, eh, de, o digamos, perdón, no el punto, sino más bien el nivel de entendimiento que tenemos de, de estos modelos y de cómo funcionan, eh, a veces no, no, no es perfecto, a veces no es perfecto, no, realmente hoy en día entendemos poco de, de cómo funcionan realmente estos modelos. Ah, entonces lo que puede pasar es que, eh, estos, estos datos que no son de, a veces de muy buena calidad, eh, que son leídos y tratados por estos modelos, ah, lo que termina siendo el modelo es que termina amplificando ciertos sesgos que están presentes en los datos. Entonces hay un problema doble, hay un problema de, probablemente los datos no sean de la, de la mejor calidad del mundo y, pues, de todas formas, incluso en los datos es muy difícil eliminar los sesgos porque, pues, los datos, al fin y al cabo, son generados por, por humanos, por seres humanos y, pues, yo creo que todos tenemos sesgos de algún tipo. Ah, y el segundo problema, que también es bastante grave, es que muchas veces estos modelos terminan amplificando esos sesgos que están presentes en los datos y, pues, eh, ya, ya hemos empezado a encontrar técnicas para, eh, disminuir este tipo de amplificaciones dañinas, pero falta aún mucho trabajo y falta aún mucha comprensión. Claro, todavía hay mucho trabajo por hacer. Y ahí una pregunta que surge es, eh, ¿quién desarrolla hoy estas tecnologías, no? Eh, ¿quiénes son los que las están desarrollando? Las tecnologías que usamos todos los días, las que usa la gente. El, el, el comentario de Pedro sobre la comprensión o la, la dificultad de comprender cómo funcionan estos modelos, eh, tiene mucho que ver con quién puede desarrollar estos, eh, modelos. Pero en el pasado, cuando un científico, un computólogo informático, podía sentarse y escribir el modelo y decirle a la computadora exactamente qué es lo que quería que haga, entonces, esa persona lo hacía en su, en su, en su oficina y podía entender muy bien lo que pasaba. Hoy en día, como mencionamos antes, la, las maneras que esto se estructura es que uno le da ciertos valores a la, a la, al método de aprendizaje que intenta resolver la tarea y esos, esos valores se van a ir modificando de una manera automática y el, 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 el humano que diseñó esta, esta arquitectura originalmente mira los valores y no tiene idea lo que significa. No tiene idea porque son, eh, miles de mil millones y muchos más, eh, de, 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 de posibles valores. Entonces, hemos, se ha, se ha, eh, eh, los investigadores se dan cuenta que uno puede hacer, uno puede agregar más parámetros que son estos valores y agregar más datos y el resultado finalizado es mejor. Eh, entonces, lo que la gente hace es que hace eso, le agrega más datos y más, más, eh, más parámetros, eso hace que sean más difíciles de interpretar, pero también hacen que haya, al fin y al cabo, poca gente que pueda llegar a entrenar los modelos que tienen los, las, las capacidades más, más grandes. Eh, ni siquiera son, son grandes universidades. Hoy en día, las personas, que tienen las capacidades de poder hacer estos, estos, estos modelos, son grandes empresas que tienen los, eh, dos cosas fundamentales, o tres cosas, que tienen el, 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 el budget para poder, eh, crear, eh, para poder hacer las, las computadoras para crearlo, que tienen los datos, aunque eso cada vez más se está democratizando, y que también que tienen las personas que sepan cómo hacerlo. Eh, los, 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 los modelos modernos necesitan cientos de procesadores específicos, que se llaman, eh, GPU, Graphical Processor Unit, que uno solo de esos, yo realmente no tengo los valores acá, pero son varios, eh, cientos, sino miles de, 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 oros. Y, y para entrenar uno de estos modelos de manera decente, uno necesita fácil 500, sino mil de esos. Eh, y, y, para poder hacerlo en un tiempo definido. Así que, la realidad es que hay, eh, pocos de esos modelos, es que por eso que el tema de los sesgos es, eh, si hubiera cientos de estos modelos, el tema de los sesgos capaz que sería menos importante, porque uno podría combinar esos modelos y tratar de, de, de compensarlos justamente. Como hay muy pocos de esos, porque es tan caro hacerlo, eh, los, los, los peligros potenciales son, 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 son más grandes. Yo creo que hay otra cosa que también es importante añadir, y es que, eh, hubo un momento, como en el principio de, digamos, del boom de, de este tipo de modelos y del deep learning, y, ah, pues, o del aprendizaje profundo, creo que es el término en español, ah, en el que los modelos, digamos, eran muy difíciles de entrenar, ah, por una persona particular, o incluso por un laboratorio en una universidad, ah, pero, de todos modos, utilizarlos aún era posible, es decir, con un solo GPU, o dos GPUs, o tres GPUs, todavía podías, pues, entrenarlo como para una, no sé, por ejemplo, para lo que decía hace un rato de reconocimiento de entidades, pues, las personas, las personas, los lugares, eh, los eventos, o, no sé, para traducción automática, esto era posible hace algunos años con los, con los modelos que, que se hacían, entonces, a veces, eh, lo que se hacía era que se tomaban estos modelos grandes que eran entrenados, pues, por, por ciertas, eh, empresas o ciertas instituciones que tenían el dinero para hacerlo, y, pues, ah, digamos, nosotros lo que hacíamos con los laboratorios más pequeños era, pues, específicos, pues, volverlos más específicos a ciertos problemas. El problema que hemos tenido últimamente es que los modelos son tan grandes que ya ni siquiera tenemos la, la, la infraestructura necesaria para reutilizarlos, entonces, el acceso se está volviendo cada vez más y más difícil, eh, e incluso la aplicación de, de estos, de estos modelos, eh, a problemas reales, eh, cuando, pues, no tienes el suficiente dinero para tener cientos de GPUs, eh, se está volviendo mucho, muchísimo más difícil. Y, bueno, y, y perfectamente, pues, y, eh, para, para, perdón, para hablar del tema de los sesgos, pues, obviamente, esto hace muchísimo más difícil la evaluación de estos modelos, y, eh, digamos, eh, nos dificulta mucho saber si estos sesgos son existentes en estos modelos, pues, porque no tenemos ni siquiera la infraestructura para, para utilizarlos o para evaluarlos o para, para incluso correrlos en, en nuestras máquinas. ¿Qué, qué es un comentario, puedo, eh, que va, eh, capaz que compensa un poco esta idea de las, de, de los grandes empresas diabólicas que tienen control cerrado sobre las cosas. Eh, y es que el, el área de aprendizaje artificial explotó en los últimos 20 años, digamos, 10 años, eh, y explotó por varias razones distintas, pero una de las razones es que, eh, las, los laboratorios y las empresas que han hecho descubrimientos lo han puesto a disponibilidad de los otros de manera asombrosa, cosas que no se ve en otras, en otras, yo, 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 yo trabajé en, eh, antes de, mi doctorado fue en bioinformática, bioinformático tiene un poco esa cultura de, de dar acceso abierto a, 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 a los datos y a los algoritmos, pero muchas otras áreas de, de informática y de otras áreas científicas no lo tienen para nada. Eh, y la complejidad de los modelos ha sido cada vez más grande porque las herramientas que tenemos nos permiten poder crear modelos cada vez más complejos porque son cada vez de una abstracción mayor. Y la, los grandes frameworks de, que se usan hoy en día, todos empezaron con algunas de estas empresas que, 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 que lo, que lo hicieron disponible. Eh, ejercicios parecidos que han hecho con, con dar acceso a, a datos. Ahora, eh, estoy totalmente de acuerdo con Pedro, el, un, un gran cambio que ha habido en los últimos dos años es que, eh, los modelos, aun cuando están disponibles y aun cuando, y eso no siempre pasa, se ponen a acceso, a, eh, eh, vos y yo en nuestra computadora en casa no los podemos correr. El, un, un último gran modelo de traducción que, que, que es una cosa fantástica que una de estas empresas puso a disposición. Para poder correrlo necesitamos una, un servidor que tiene cuatro, eh, de estos GPUs. No sé, una máquina que poca gente individual, ninguna persona en Yorkshire conozca tiene eso, hay algunos laboratorios que tienen eso. Entonces, el, el, el solo hecho de poder usarlos ya es una puerta de, 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 de entrar. No estamos ni hablando de, de entrenarlos o de hacer progreso, podemos, por su cuenta. Eh, ni siquiera se pueden usar esas, esas modelos porque requieren, eh, eh, maquinaria que no está al alcance de todos. La, la historia nos ha mostrado que la mayoría, empieza muchas veces así y se hacen cada vez más eficientes hasta que las personas lo pueden usar. El problema es que eso llega dos o tres años después y para entonces ya había otro modelo gigante que, 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 que hasta que se pueda democratizar su uso, claro, no sé, hay, hay, hay un descalaje importante entre los que lo pueden usar en este mismo momento y los que lo van a poder usar dentro de dos, tres años cuando haya gente que haya trabajado en cómo hacerlos correr de una manera más eficiente sobre computadoras más modestas. Claro, o sea que nos están contando que este software, si bien las empresas lo hacen software libre, eh, digamos, la, 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 el investigador normal no puede ni siquiera poder ejecutarlo. Eh, y eso también tiene que ver con la accesibilidad, ¿no? Entonces, al final es un tema de costo, como decían ustedes, un tema de presupuesto. Eh, un tema de plata. Eh, bueno, entonces ahora para la segunda parte, cuéntanos un poquito qué es este proyecto en el que ustedes están siendo parte, cómo se formó, quién lo financia, ya que estábamos hablando de plata. Hace dos años, me parece, se, una, una, una de estas empresas publicó un modelo que genera texto de manera automática. Vos le das una, una frase comentada y a partir de ahí agarra la frase y empieza a generar texto que es fantástico, con unos bolusas y es, es maravilloso la, la, la aparente originalidad que tiene. Eh, eso ha, eh, sorprendido a muchos de nosotros, yo estuve, eh, súper sorprendido, eh, porque la generación de este texto es algo que creíamos que iba a estar, de un texto de esta calidad que pensamos que iba a ser muy difícil, eh, de alcanzar en los próximos años. Este modelo es gigante, tiene, eh, ciento setenta, eh, eh, mil millones, me parece que es en español, de parámetros. Eh, es algo que, eh, casi nadie puede entrar por su cuenta. Ahora, una vez que, y los, sacaron el reporte que describe eso, empezaron a ver varias empresas que intentaron imitarlo. Y ha funcionado y salieron, hay, en este momento, por lo menos media docena de modelos, eh, parecidos, públicos, que se sepan. Yo estoy convencido que hay, por lo menos, otra media docena que no se han hecho públicos. Eh, pero, como Pedro dice, ninguno de esos modelos es accesible. Eh, ninguno de esos modelos uno puede inspeccionarlos para ver qué, qué efecto secundario puede llegar a tener. Y, y ninguno de esos modelos se puede correr sobre una infraestructura modesta. Entonces, salió la, la iniciativa, eh, que empezó con una pequeña startup en Francia, que se dijo, ¿por qué no intentamos, eh, juntar a muchos investigadores en esta área? Y entrenamos un modelo, y, y lo dejamos abierto, que la gente lo pueda acceder, los investigadores lo puedan acceder, y lo puedan analizar, y lo puedan estudiar. Eh, yo dije que, o los dos le hemos hablado varias veces, que lo que se necesita es una, una capacidad de cómputo, eh, formidable. Eh, entonces, lo que consiguieron es que una supercomputadora del gobierno francés, esta es plata pública, ellos aplicaron con un proyecto especial, el proyecto más, más grande que, que esta, esta supercomputadora jamás consideró. Y, y, y pidieron por, parece que 50 millones de horas de cálculo, son horas que se corren en paralelo, entonces no hay una detrás de la otra, pero en total, si sumas todo, la cantidad de máquinas que corren, si sumas todo el tiempo, llegas a, a esta cantidad de horas. Eh, nos dijeron, ustedes tienen acceso a esta computadora durante un año, y pueden entrenar, eh, lo que ustedes quieren. Así que, ellos inicializaron esta idea, empezaron a contactar muchísimos, eh, eh, hubo, al principio no era nada público, empezaron a contactar gente que gente que gente, eh, 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 con un enfoque particular en, en querer cubrir muchos idiomas distintos, después ha habido llamados públicos, y hoy en día es una cuestión abierta, en la que cualquier persona puede, eh, aplicar para formarte, en el, en el, en la herramienta de comunicación que usamos para comunicarnos internamente, hay, creo que 700, 800 personas que participan. Y el objetivo final de este, de este proyecto, que dura un año, de mayo, dos mil, eh, 21 de mayo, 2022, es, eh, el proyecto principal, es crear este artefacto que puede, puede ser usado para, investigado de distinto para poder analizarlo, eh, descomponerlo y, y tratar de estudiar cuáles son los efectos que tiene. Ah, como una cosita como para completar lo, lo que dice Matías, eh, pues, el supercomputador realmente, pues, es de, eh, pues, un organismo, pues, una entidad que se llama el CNRS, que es como el Centro Nacional de la Investigación Científica aquí en Francia, pues, es el centro más grande de investigación científica en Francia. Ah, y es algo que, de hecho, ya estaba abierto, ya, ya estaba abierto a, a, pues, a varios investigadores aquí en Francia, pues, yo, por ejemplo, lo utilizaba antes del proyecto, ah, la, eh, la única diferencia era que, pues, eh, digamos, nosotros no teníamos acceso, pues, o, 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 digamos, un doctorante no tenía acceso a tantas horas de, de cálculo. Normalmente es algo, es una iniciativa bastante, bastante interesante y, y que me parece, eh, bastante enriquecedora, ah, sobre todo, pues, en el ámbito de la, no, del machine learning y, ah, del, de, del deep learning y todo esto, pues, eh, que se está haciendo ahora. Y es que, pues, es simplemente un laboratorio que te da horas de cómputo ah, para, para, pues, que entrenes tus modelos y este tipo de cosas. El problema, pues, es que, pues, obviamente, como es compartido y es centralizado, pues, normalmente no tienes acceso, pues, a 50 millones de horas. Pues, yo, yo para mis proyectos, normalmente de mi tesis tengo, ah, acceso a mil horas, máximo 10 mil horas, ah, pero, pero bueno, ahí está. Ah, digamos, la ventaja, ah, que, que tiene este proyecto Big Science es que, pues, ah, se, se da un, una, una nueva iniciativa que, pues, es tomada de forma positiva por el gobierno francés, ah, y que, ah, eh, pues, pues, otorga más de 50 millones de horas de, de cómputo en CPU y en GPU a, a la organización Big Science, pues, que, que es una organización abierta y colaborativa de, de, ah, de investigadores. Eh, eso es desde el punto de vista de cómputo, pues, no, no, digamos, quien financia, eh, la, la parte de, de, de computación y la parte de horas de, de computación es el CNRS, ah, pero, pues, quien, quien financia, digamos, a los investigadores que participamos en el proyecto realmente es algo que no es financiado, es algo muy voluntario, pues, nosotros participamos en esto, pues, y damos nuestras horas de trabajo de forma voluntaria, pues, porque, bueno, precisamente creemos como en el, en los objetivos de, del proyecto. Hay, hay varias, varios empleados de empresas que participan, no es solamente público, y esas empresas ven el interés de, de, de formar parte de esta, de esta comunidad, eh, pero ninguna persona es pagada por, por hacer esta, este trabajo, pagado extra, digamos, la mayoría de la gente tiene algún tipo de trabajo, pero la institución en la que está trabajando le ve el interés de, de participar de esta iniciativa, sí, iniciativa grande. Una, una de las cosas que a mí me, me, me entusiasmaron al principio era que el objetivo de esta, de este modelo que puede generar texto, es que puede generar texto en muchos idiomas distintos. La mayoría de los modelos que yo dije, esta media docena, eh, son específicos para un idioma que es el idioma principal de la empresa, eh, que los desarrollan. Eh, no sé, Pedro, si vos podés decir algo, porque Pedro, eh, eh, organiza uno de los grupos de trabajo que está, que está encargado de, de, de encontrar los, los, los datos justamente en muchos de estos idiomas. Eh, más si no, Pedro, si vos capaz que podés decir algo sobre los, los desafíos de encontrar datos de, 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 en varios idiomas distintos para poder alimentar este modelo. Ah, no, no, no. No, pues yo, yo me tomo muy en serio esto de, 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 de los datos, porque, pues bueno, eh, digamos uno de los primeros proyectos, pues que, a los que, en los que participé, pues como doctorante en el INRA y en, y en, y en, y en la Sorbona, fue la creación de un modelo, eh, en este momento, en ese momento, pues era un modelo francés, que llamamos, eh, Camembert, pues era simplemente un juego, eh, porque el, el primer, el primer, el modelo en inglés, eh, se llamaba Bert, entonces, pues nosotros le cogimos como el sufijo Bert y le pusimos Camembert, como el, como el queso, eh, eh, normando aquí en Francia. Ah, no. En el momento en el que hicimos eso, pues, el, el, ese proyecto era interesante porque realmente, eh, si bien como lo dijo Matías, hoy en día muchas de estas empresas, pues tienen, tienen modelos para el idioma principal de su empresa, eh, en ese entonces, estamos hablando de finales del 2019, eh, realmente los únicos modelos que existían eran casi todos en inglés y, eh, un, y había algunos modelos ya, digamos, multidiomas. Ah, la diferencia siendo que, pues normalmente, eh, y, y, pues esto es algo que ya se ha investigado, pues a veces es mejor tener un, pues, un modelo dedicado para un idioma que, que tener un modelo multidiomas, pues. Ah, eso ha cambiado un poco, pero, pero bueno, eh, en ese momento funcionaba de esa forma. Ah, y pues bueno, eh, de, de mi parte una de las contribuciones de ese proyecto fue la creación de, de un corpus que se, pues, o de un dataset que se llamaba Oscar, que, que simplemente, eh, pues, un, un corpus que era de, descargado de sitios internet, de, de algo que se llama como un crawl, que simplemente como una copia, o como tomar una fotografía de cómo es el internet, eh, en, en un mes particular. Y lo que hicimos fue simplemente, eh, clasificarlo por idiomas, eh, logramos conseguir más de 160 idiomas, y, y bueno, y esos fueron los datos para entrenar este modelo. El punto es que, pues, esos datos, pues, como ya lo habíamos dicho antes, como son datos de, de sitios internet, pues, tienen muchos problemas, eh, son problemas que se vieron en, en, en el modelo este, ah, Camembert, ah, ah, y, ah, son problemas que, pues, eh, digamos, eh, en el contexto del proyecto Oscar, y, pues, en otros contextos, pues, siempre hemos querido mejorar. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que me, me, me motivó a participar a, a, a este proyecto de Big Science era que, y, vamos, o vamos, pues, lo estamos haciendo en este momento, contacta, ah, perdón, vamos a contactar, ah, y ya estamos contactando a entidades, eh, en diferentes países del mundo, en diferentes regiones, eh, que tienen textos, eh, pues, un poco más, eh, limpios, o, o, de mejor calidad de lo que uno podría encontrar en internet para entrenar este, pues, este modelo, pues, que va a ser como, digamos, el, el producto, el producto en términos de, de producción, no, no en términos de comercialización, digamos, el producto o el resultado final de, de esta iniciativa. Eh, yo personalmente también veo que, eh, los datos que vamos a utilizar para el modelo va a ser otro resultado final que va a ser también muy importante. Eh, bueno, eh, en mi concepto podría ser incluso a largo plazo un poco más importante que el, que el mismo modelo porque, pues, la idea de estos datos es, eh, que se puedan reutilizar para entrenar futuros modelos porque, pues, a la larga estas arquitecturas, eh, pues, terminan siendo obsoletas a lo, en, en tres, cuatro, cinco años. Eh, mientras que los datos, pues, siempre van a estar a disposición y nunca van a ser obsoletos, pues, porque simplemente son datos. Yo no sé si lo va a retomar después la Lu, pero, bueno, me hace pensar dos o tres cositas. Digo, de, de todo lo que estás diciendo, una pregunta que me hago es si el modelo este que están queriendo hacer de, 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 de Big Science, digamos, de modelo multidioma de procesamiento de lenguajes naturales, piensan después optimizarlo, o sea, como que le dieron a ustedes un montón de énfasis recién charlando en, en la necesidad de tener modelos optimizados para funcionar en máquinas no, no de las top 500, digamos. Eh, no sé si hay alguna, algún plan para, para poder llevar esto que están llevando ustedes a, a un modelo optimizado en un corto plazo, pensar formas de optimización temprana, no sé. Es un, es que excelente punto, Matías, y un, y un punto que, desde el principio se mencionó dónde lo vamos a poner y cómo la gente va a estar después. Eh, así que hay un grupo de trabajo dedicado a eso, a pensar cómo se va a distribuir, eh, es por una API, es por lo que puedes bajar, y, y sobre qué tipo de arquitectura necesitas para, para correrlo. nosotros vamos a tener, aunque 50 millones ahora parece un montón, eso nos permite tener one shot, una posibilidad para correr el gran modelo. Eh, así que a nivel de, de arquitectura y cosas que se pueden hacer, no nos queremos alejar demasiado de las cosas que se saben y van a funcionar. Ajá. Hay algunas innovaciones ahí que son, que son novedosas, pero no es un cambio revolucionario, porque el, el objetivo no necesariamente es hacer algo radicalmente nuevo, pero es, eh, poder producir un artefacto que todo el mundo puede usar, y, y eso me parece particular, en el que se sabe exactamente qué, cuáles fueron los datos que se usaron como entrada. esas son preocupaciones, las de cuáles son los datos que se usaron, que generalmente vienen después, uno termina de usar y dice, ah, pucha, podemos informar un poco a la gente qué tipo de datos se usaron y publican estadísticas que son bien altos. Yo en mi vida he estado en un proyecto que le he dedicado tanto tiempo a pensar y a filtrar y a, a, a poner energía en la selección de los datos, porque, como dijo Pedro, una de las, los modelos van y vienen, los datos son los que quedan finalmente. Sí. Digo, quizás después se pueda retomar, no sé si da para sumarlo después al video, pero también ya que estoy repreguntando un par de cositas, también, Pedro, vos, varias veces hablaste de los problemas de tomar datos de internet, pero no sé si te parece que podrías explayarte un poco más sobre qué problemas tiene tomar los modelos de internet. Dijiste, como que no son buenos, ¿por qué no son buenos? Digamos que los datos que vienen de internet no son, no son buenos o malos en sí, pues decir que porque viene de internet es malo, pues eso realmente no es cierto, pues hay datos buenos en internet. Wikipedia, por ejemplo, pues es una de las ideas que se me vienen, pues, o sea, hay muchas discusiones de si Wikipedia es bueno o es malo, pero en general, incluso, pues este ejemplo de Wikipedia, muchas empresas durante mucho tiempo entrenaron estos modelos con el texto de Wikipedia y pues hoy en día lo que se hacen, algunas de ellos lo que hacen es que descargan datos de internet, entrenan un pequeño modelo de estos con Wikipedia y luego lo que va a hacer este pequeño modelo es seleccionar texto que se parezca a Wikipedia y esa es una manera de filtrarlo. A ver, el problema de internet o el problema de utilizar, por ejemplo, cuando, cuando, que cuando di el ejemplo de Oscar, pues Oscar fue un proyecto o es un proyecto, pues porque, porque todavía está en curso que toma datos de internet, uno de los, de las cosas que, que hemos intentado resaltar es que los datos no están filtrados y que, pues nosotros no tenemos los recursos para filtrar datos en 160 idiomas, entonces, pues cuando la gente descarga este, estos datos y los quiere utilizar, la recomendación es, hey, miren qué hay adentro y pues, sí, por favor, si lo van a utilizar para, para entrenar este tipo de modelos intenten filtrarlo o intenten terminar cuál es el contenido, precisamente cuando descargas de internet vas a tomar todo lo que haya en internet y muchas veces, pues como es tanto texto, no vas a mirar que hay adentro, eso incluye, pues descargar de internet, cosas que se me vienen a la cabeza hoy en día, no sé, puedes descargar el blog de la persona que es antivacunas y que tiene una cantidad de ideas un poco locas y complotistas de algún gobierno, de alguna cosa y que posiblemente tu modelo vaya a empezar a reproducir luego cuando esté intentando generar el texto o no sé, posiblemente en internet hay mucho contenido que hoy en día es racista, sexista, homofóbico, que tiene una cantidad de sesgos y que ataca particularmente a ciertos grupos o a ciertas minorías y ese contenido desgraciadamente existe y está disponible en internet entonces pues estas son cosas que si no se filtran o no se controlan van a terminar haciendo parte de tu dataset de entrenamiento para tu modelo y van a terminar siendo reproducidas de alguna u otra forma por tu modelo ese es el problema de trabajar con datos que vienen de internet no es que todos sean malos el problema es que hay algunas cosas en los contenidos de internet que definitivamente no queremos reproducir Claro y digamos que hay algunas perspectivas algunos grupos de gente que no generan contenido para internet y que entonces no estamos escuchando sus voces también algo que a mí me llamaba mucho la atención cuando me enteré la primera vez de este proyecto de Big Science es justamente esto de que haya tantos investigadores digamos pensar en un proyecto de 500 investigadores de todos lados del mundo porque ustedes digamos ustedes están en Francia pero hay investigadores también de Latinoamérica investigadores de todos los continentes y digamos ¿por qué? ¿cuál fue la idea inicial de contactar a tanta gente? no es algo que se suele hacer en nuestra área ¿no? Algo que me a mí me impresiona y por lo que a mí me entusiasma este proyecto por un lado es el producto final que se quiere obtener que me parece significativo pero la otra manera es exactamente lo que vos decís Luciana es la manera de hacerlo yo no he visto nunca esto en mi carrera profesional yo he visto yo he participado en grandes proyectos gubernamentales de la Unión Europea donde hay muchísimas empresas universidades juntas yo he visto yo he trabajado en empresas donde alguien arriba dice vamos a hacer tal cosa y ponen 40 personas a hacerlo pero yo nunca he visto una iniciativa que sea tan grassroots que empiece tanto de gente que se organiza entre ellos y la primera vez que me hablaron de esto yo dije uh esto es hippie esto no lleva a ningún lado esto en dos semanas en dos semanas se van a ir ¿qué naís que son? ¿qué crees? lo arrasaron y yo me dejé arrasar y ahora lo espero poder estar contribuyendo arrasar a otras personas el el y yo me pregunté muchas veces ¿por qué? ¿cómo funciona esto? entonces me parece que hay varios factores uno es la gente que trabaja en inteligencia artificial es peculiar por lo menos por dos razones una es que hace 20 años hace 30 años era una un tema que muy poca gente quería meterse porque estaba visto como algo de poco científico una cosa de poco seria y que la gente seria no hacía eso hay libros escritos sobre este sobre este tema la gente que perseveró en eso era porque estaban convencidos de lo que lo hacían y y esta este este focalización en hacer lo que estás convencido en hacer aunque 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 no tengas tanto motivación externa toda tu motivación es intrínseca eso eso se sigue estando ahí es mucho más difícil encontrarlo ahora porque las conferencias tienen 10.000 personas hay muchísima plata porque las grandes empresas están mirando pero 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 ese espíritu sigue estando un poco otro espíritu que se llena que capaz que les en particular en este podcast puede ser interesante es que hay un espíritu de open source que es muy grande yo mencioné que uno de los grandes aportes de las empresas al área es que han han dejado han dado libre acceso a sus a los frameworks que se usan y estos frameworks han permitido que se crean cosas cada vez más mayores y siguen viviendo porque hay como un proyecto open source porque hay gente que uno se pregunta por qué le dedica tanto tiempo a eso pero lo hace porque le gusta la comunidad porque creen lo que están haciendo entonces combinar esas dos cosas me parece que le da un toque y una energía que no se encuentra en otro lado a eso se suma una corriente de hace tres cuatro años muy fuerte que critica el impacto que tienen estos modelos no se critican tanto el impacto critican lo poco la poca reflexión que hay detrás del impacto y eso ha ha causado muchas voces a levantarse y decir hay que estudiarlo mejor hay que prestar más atención y una de las grandes cosas que hay que hacer hay que asegurarse que la gente que los desarrolla sea lo más haya la mayor cantidad de voces distintas para que no haya ningún blind spot para que no haya ningún ángulo muerto para poder tener opiniones distintas así que desde el principio los iniciadores al principio han tenido fue muy importante poder subir al proyecto la mayor cantidad de voces distintas la mayor cantidad de diversidad distinta y porque las personas que estaban en el inicio de eso se habían ganado la confianza de la comunidad eso hacía también que la gente quería participar por un lado porque había 50 millones de horas de cálculo y eso atrae y otro lado que había personas acá detrás que tenían cierta reputación y que la gente se decía había cierta confianza de que se iban a asegurar de que haya mucha diversidad distinta pero yo insisto en que yo nunca he visto algo así hay una energía y una y esta cosa sigue avanzando con tiempo voluntario gente que trabaja además de su trabajo normal y ya están saliendo cosas espectaculares y más allá del producto final que me parece significativo esta manera de hacer las cosas me parece que tiene el potencial de tener mucho más impacto dentro de la comunidad científica este y capaz que más allá bueno para complementar también sí buenísima para complementar también un poquito lo que decía Matías yo creo que cambia un poco las perspectivas de trabajo es decir yo creo que esta área de nosotros es un poco es un poco no es muy competitiva siempre hay una competencia de no sé la empresa o el individuo o el grupo de trabajo que primero digamos publique el mejor modelo el más grande en fin y pues incluso nosotros tenemos unas cosas pues como como unos unas competencias alrededor de de que digamos estos modelos en donde no sé hay hay una evaluación particular que te da un score al final y pues siempre es como ah no yo logré publicar el modelo que está primero en ese ranking entonces yo soy el primero en ese ranking digamos esta colaboración lo que hace es cambiar un poco esta perspectiva es decir si posiblemente suena un poco hippie pero es decir vamos a pasar de un modelo competitivo a un modelo colaborativo y esto es fascinante porque esto permite ciertas cosas que en ese modelo competitivo son muy complicadas por ejemplo alrededor de los datos es decir para un pequeño grupo de trabajo o para un solo individuo es muy difícil ir y no sé y contactar instituciones bibliotecas organizaciones en diferentes países pues de por sí porque hay una barrera hay una barrera del lenguaje una barrera del idioma para mí es muy difícil ir y contactar no sé organizaciones en África y recuperar datos del continente africano porque pues yo no hablo ninguno de los idiomas de África igual en Asia entonces tener gente de todo o sea tener gente tener personas de todos estos continentes de todos estos países nos permite mucho más fácilmente ir y contactar directamente a estas instituciones hablarles en su idioma nativo empezar a trabajar empezar a colaborar con ellos empezar a trabajar incluso con personas que no necesariamente están involucradas directamente con el Machine Learning o el Deep Learning o la Inteligencia Artificial y empezar a hacer colaboraciones buscar también qué aplicaciones estas personas podrían tener luego de los datos o de los modelos que nosotros vamos a generar es decir precisamente este era el problema de los datos desde un punto de vista descargar datos de internet es que ningún individuo es capaz de leer o de evaluar todos estos datos que descargamos de internet porque pues es enorme pero pues cuando tienes un grupo de trabajo en donde hay una cantidad impresionante de gente que habla muchos idiomas distintos y que tiene muchas no sé competencias o muchas no sé formaciones distintas pues eres capaz de evaluar mucho mejor esos datos y crear un mejor dataset pues esto desde el punto de vista de los datos es exactamente lo mismo para el punto de vista del modelo y del desarrollo de la arquitectura están incorporando un montón de sesgos diferentes como hablábamos antes de culturales y de contexto y de distintos lenguajes y como vos decías es un cambio de patina para el área este proyecto de un modelo competitivo a un modelo colaborativo y eso bueno da esperanza y en ese sentido como para cerrar con una reflexión final quería preguntarles ¿qué rol puede cumplir la sociedad? porque estuvimos hablando ahora del rol de los investigadores hasta ahora bastante ¿cuál es el rol que puede cumplir la sociedad civil para que la balanza se inclina hacia una inteligencia artificial abierta? ¿qué es lo que puede hacer la gente desde su lugar? Hace cuatro años me parece yo estuve en Córdoba para una charla TEDx y lo que había molestado mucho en la época era que se hablaba de la inteligencia artificial como algo que nos va a destruir un riesgo existencial a la raza humana entonces la charla era sobre los verdaderos peligros de la inteligencia artificial que me parece que eran los resultados que ya se veían en el día al día y que pasaban desapercibidos porque aumentaban efectos que ya estaban y yo terminé aquella charla con dos puntos que me parece que la gente que no trabaja en informática podía hacer una era el tema de la diversidad que ya lo hablamos el hecho de no desalentar a sobrina a la persona que vos conocés que te parece que es demasiado social para ser informático no desalentar esas personas para ser informática porque la gente que trabaja en el mundo digital el mundo digital tiene cada vez más influencia en el mundo real y la gente que desarrolla esos mundos digitales no tiene que poder escuchar la mayor cantidad de voces el otro punto que yo decía venido de mi experiencia de trabajar o de interactuar con personas que no tienen demasiada experiencia con computadora y que tomamos la computadora como algo si la computadora decía era porque tenía que estar bien que se sentían siempre que ellos eran los que tenían la culpa cuando tenían una reacción que no entendían entonces un sentido un poco de inferioridad y la sensación de que si la computadora hace eso es mi culpa entonces lo que yo intenté alentar y que me parece que va un poco en este sentido es a mantener el espíritu crítico abierto a no dudar en hacer preguntas cuando uno el sistema se cae preguntar por qué se cae el sistema cuando tu sistema de crédito te da un score que no un puntaje que no entendés averiguar por qué de no de no dejar de quejarse y de no asumir de por qué una computadora lo dice no hay nada que hacer es así es palabra mayor no es así hay personas detrás que pueden cambiar las cosas pero pero para eso hay que hay que no hay que dar por sentado que lo que uno sufre es la realidad o tiene que por qué ser así uno tiene que mantener todo el espíritu crítico abierto hacer preguntas y no dudar en quejas bueno entonces con esta reflexión final de mantengamos un espíritu crítico y la computadora no tiene la razón y está siempre bien preguntar por qué hace lo que hace la computadora vamos a agradecerles de nuevo muchas gracias por haber aceptado ser parte de este proyecto de esta serie de entrevistas fue un placer tenerlos hoy acá y bueno adelante con este proyecto colaborativo muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a Vía Libre por yo la pasé párbaro fue muy divertido muchas gracias muchas gracias Pedro Matías adiós